Carta Carta Pierdo ¿Me concedes un crédito? Ya sabes que no Bien, ya nos has limpiado todos, amigo No has perdido ni una sola jugada Me pregunto cuál es el secreto de tu éxito La fe Juguemos mano a mano Carta Carta Me pierdo Es usted un formidable jugador Me doy cuenta Porque también yo lo soy Y sinquiera consigo descubrirle las trampas Vaya, parece que a la mano por ejemplo dijo mucho que desear Si va usted con él, será mejor que se agargue también Vamos Es mentira No he hecho trampas Vamos Puede usted morir Los dos pueden morir ¿Has oído? Si nos invita a quedarnos Nos iremos Que más da, ya nos íbamos Tal vez nos invita a quedarnos ¿Qué pena usted Al respecto a invitarnos A que nos quedemos? ¿Cómo? No es necesario Que lo diga del corazón Lento, loco No sabía que era el loco cuando dije lo de las trampas Si intento dispararle Podría matarme Es muy posible ¿Por qué no nos invita a quedarnos? Vamos Intiéntalo Si ustedes quieren Pueden quedarse Gracias Pero ya nos marchamos El loco Oye, loco ¿Eres tan rápido como dicen? Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!